Mi nombre es Ester Noriega Molina. ¿Mejor conocida cómo? La tía Tey. ¿Es usted líder de...? De la... Yo organizo la pandilla. Porque es una pandilla, así le decíamos desde chiquita. Pandilla. ¿Aproximadamente cuántas personas... De la tía Tey. ¿Llegan a su pandilla, tía? Ay, hijito, cuando yo empecé estaban pocas, pero ahora yo no sé. Primero los podía yo contar, pero ahora no. Son tantos, tantos los que vienen que ya, sin contar, son muchos los allegados a mí y muchos también los que no. Nada más en la Tía Tey vienen el día de que salen y todo y ya, pero hay quienes que sí, todavía me vienen a visitar, me siguen viendo y todo. Cuéntenos un poco más respecto a la decisión, la última decisión que acaba de... O sea, nos enteramos de que básicamente usted toma la decisión de que este año por la pandemia no saldrá... Bueno, no se organizará la salida del Chuntá. Bueno, miren. Es que... Yo estará indecisa. Porque... Que si salían, que no salían, que iba a haber feria, que no iba a haber feria. Pero resulta que nosotros como Chuntá llegamos a bailar donde están las imágenes. Eso es lo que más llegamos a hacer. Pero una que es la dueña de la imagen de San Antonio Abad del Consagrado, que llama Ruth, la señora, ella principalmente, ella vino especialmente a decirme, tía Tey, ¿qué piensa usted hacer ahora este año con sus Chuntá? Pues no sé, hijita, lo estoy pensando. Mire usted, yo de una vez vine porque le vengo a decir que yo, si ustedes salen, van a bailar en la calle. Pero en la casa no, porque no lo vamos a abrir la casa. Entonces, ¿qué me queda? Ah, y otra cosa. Quiero decirle que ya lo platicamos con las demás de los otros santos. También ellas dicen que porque en el uno, porque se murieron muchas este... nocheras. Y que les cuesta mucho trabajo conseguir quién iba de nochera, porque pues es mucho el gasto y ahora nadie pudo trabajar. Es que yo, cuando voy a sacar mi Chuntá, pongo mis bolsitas. Tienen nombre. Un día es este es para este, este es para el otro, este es para allá. Y así estamos. Y así voy, todos los meses voy del año voy guardando. Aparte que recibimos que si el aguinaldo, que si una paguita de un hijito, otra paguita de otro hijito, que me dan. Y luego que los Chuntá, también hay unos que sí me han ayudado, que me ayudan año con año. Y otras amistades que aquí lo saben muy bien, que en mi corazón están, que me han ayudado, que me dan cantidades, por ejemplo, fuertes, pues para mí fuertes son, una persona que me esté dando mil pesos, quinientos pesos, ya es bastante. Y que ahora, últimamente, el año antepasado, y el pasado, me ayudó el señor presidente de aquí de Chiapas, de Corzo, con cinco mil pesos cada, cada año, me dio. Que tanto fue que hasta estaban diciendo que cada mes me lo daban, a Malaya me lo habían dado cada mes, porque ahora ya estoy vieja, ya no puedo trabajar como primera. Pero ahí sigo dándole. Ahorita no he trabajado por la cuestión de la pandemia. y así es que... ¿Ha sido difícil esta decisión? ¿Ha sido dolorosa el tener que...? Sí. Sí, porque son muchos los años que hemos salido y es, no sé, presiento como que si ya me hubiera yo muerto y que ya no lo van a hacer. Porque es una herencia que quiero dejarle a mi hijo, pero mis hijos, el uno vive lejos, el otro está aquí. Pero yo salía, yo adelante. Él quién sabe si lo va a querer hacer. Entonces yo, cuando me muera, como la canción no sabré decirle si lo van a seguir haciendo, no para mí, si fue muy doloroso. Porque aunque yo esté yo toda amolada, con dolor, con malestar, me gusta, me visto, me arreglo y me voy zapateo, aunque sea agarrada del carro, agarrada de un balandal, de lo que sea, estoy zapateando. Me gusta, siempre me ha gustado. ¿Cuáles son las razones puntualmente para que se cancele? ¿Cuáles son las razones de usted? Ya nos contaba un poco de San Antonio, pero desde su persona, cuéntenos un poco ¿cuál es la razón mayor? Pues la principal es que no trabajamos. Todos nos estamos viendo sin dinero. No me estoy muriendo de hambre ni de necesidad, pero para ser yo lo de la chunta, son miles los que gasto. que se dan es que aquí, por ejemplo, salen el tambor y el pito, la música. Luego, no es solo una vez, son tres ocasiones que se salen. Luego, los tamales, que rentosilla, que damos refresco, los platos, los vasos, las cuchadas, todo. ¿Y había usted cancelado alguna vez desde cuando comenzó la pandilla de la tía Té? Nunca, hijo. ¿Cuántos años son? ¿Quién sabe? Son tantos que ya no me acuerdo. ¿Un aproximado, tía? ¿20, 30? No, mamá. No. Es que desde cuando yo estaba recién casada lo formé con mis sobrinas. Desde muchachita, desde ocho años lo salía yo, pero no era mía la pandilla. La pandilla era de una tía que vivía aquí a la media cuadra. la Victoria Molina. Victoria Molina de Rosales era la señora. Y este... Toda la vida lo consideré mi tía porque era era Molina y nos enseñaron a respetarlo a ella y mamá. Y ya después lo seguía haciendo yo. Pero yo salía yo con mi chunta y me llegaba yo a unir. Lo mandaba yo a llamar Manuel. Se unía Manuel conmigo. Y ya esa la unión que hacíamos, ya nos íbamos donde estaban los Madrigal. Allá nos llegábamos a reunir. No llevaba yo tambor y pito nada. Nomás nos reuníamos. Pero ya un día surgió algo que a mí no me gustó y por eso nos separamos. Lo bueno que yo a yo tambor y pito y nos separamos. Solo que murió Roberto tiene 15 años y ya tenía yo como 10 que lo hacía yo y no más. Unos otros 15 que tenga que lo hacía yo. Tenía 30 años. Roberto acaba de hacer ahora el 8 de agosto. 15 años de muerte. La pandilla La Tietey toma la decisión entonces de cancelar su participación en la fiesta grande en el 2020. ¿Ha escuchado algunas otras consideraciones de las otras pandillas de grupos de parachicos? Para nada. Lo único que sí supe porque me lo vinieron a decir aquí pero no es una cosa muy segura es que había venido el de el de salubridad no sé de qué lugar de México a preguntar que aproximadamente cuantos para chicos eran cuando le dijeron que eran sin contar dijo que mejor que no que para él no era bueno porque la pandemia estaba muy duro y ahora ni me arrepiento de decir que no lo voy a hacer porque ahora ya volvió de nuevo que dicen que ya está otra vez el repunto y todo pues da miedo. para la fiesta ¿qué recomendación habría que de plano no se hiciera la fiesta en el 2020? Sí porque el año se pasa rápido y me gustaría muchísimo que no asistieran a lugares donde hay aglomeraciones yo no soy miedosa pero cuando me vi rodeada de muertos de muchachos jóvenes que aquí vinieron a mi casa que aquí estuvieron conmigo y se murieron hijos me dio un miedo no porque yo no me quiera morir yo siempre lo he dicho que yo me muera pero me quiero morir en una época que me puedan enterrar que vengan todos con gusto que mi familia que está lejos venga que me vengan a dar el último adiós el que pueda y el que no pueda pues ni modos y el que quiera también porque puede ser que aunque aunque puedan no quieren también lanzarle usted un mensaje aprovechando las cámaras a todos aquellos que vienen a danzar con usted decirles básicamente que este 2020 no va a haber que mejor para el 2021 2020 y para el 2022 2022 perdón efectivamente un mensaje que le quiere usted mandar a quienes vienen a visitarla todos los años bueno pues si como no mi mensaje es que con todo el dolor más grande de mi corazón este año no vamos a salir a danzar a que la gente lo vea nuestra alegría nuestra algarabía de ver que nuestra feria llegó porque ahora va a llegar pero hay muchos que nos hicieron falta es como que si mismo Dios se hubiera puesto a que estemos todos de luto por todos los que se murieron y que nos pongamos a pensar que también nosotros nos podemos morir por esa enfermedad o por otra causa pero por esa enfermedad da miedo y da pena y para qué vamos a contagiarnos mejor que sigamos así y el año venidero con mucho gusto lo volvemos a organizar y hacer y aquí está la tía Teisi vive esperándonos con los brazos y el corazón abierto para que vengan a seguir danzando el que quiera y el que si sacan chunta y me quiere cambiar también es es bien bien recibido lo que él quiera hacer ¿no? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo gracias para que ¡Gracias! Gracias.